... Bueno, en este día es también de las colectividades recordar a todos los pueblos que hicieron de este suelo argentino una patria grande, una patria justa que siempre ha abierto su corazón y sus brazos Bueno, nosotros queríamos que en Quilmes desde el primer día que pensamos a trabajar con esta idea hay muchas colectividades extranjeras que ya tienen sus nietos y ya son todos argentinos pero recuerdan todos los que le comentan sus padres, sus abuelos y hoy no es un poco disfrutar esa cultura disfrutar eso familiar y decirle a todos que nos sentimos muy contentos de que cada año esto vaya más recién hablaba con una persona que me encontré y me decían ya hay que hacerlo en la calle porque evidentemente queda chico el lugar Bueno, así que quizás la próxima como hablamos con Aldo lo haremos en el Parque de la Ciudad para que podamos albergar 40, 50 mil personas más puestos, más gente, más alegría así como el curso hubo 50 mil personas por noche en la fiesta de la cerveza otra 10 mil queremos que la fiesta de las colectividades siga convocando a mucha gente de Quilmes muchas gracias y a disfrutar y felicidades para todos ¡Gracias! 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 Yo soy el presidente del club Mayakovsky de Bernal mi nombre es Valerio Nikabeyi Cheromino en ruso o Ricardo Cheromín prefieran ustedes tal vez a nivel popular no es muy conocido pero sí entre nuestra colectividad también queríamos agradecer al municipio de Quilmes al intendente de Quilmes al señor Aldotela por la posibilidad que nos da para ofrecer nuestras cosas, nuestras costumbres, nuestras danzas porque nuestros chicos bailan acá en esta fiesta ¡Gracias! 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 Es un ámbito familiar donde están las criaturas, donde están los adolescentes, los mayores y los ancianos! ¡Gracias! Es para todo el mundo y están ansiosos siempre preguntando cuándo se hace la prótese! ¡Gracias! 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 Hoy nos encontramos en el stand de Fratelli Italia, institución de San Francisco Solano, donde podemos demostrar la cultura, la gastronomía ítalo-argentina y demostrar también, junto con los chicos, enseñanzas diversas de cultura, de educación, de deporte, de gastronomía. Nosotros representamos a Italia, representamos a toda Italia, por eso la palabra Fratelli Italia significa hermanos de Italia. Estamos hermanados a lo largo y a lo ancho de Italia y con esta querida gente que tenemos acá al lado y con este stand tratamos de llegar a todo el pueblo de Quilmes y a las distintas localidades que nos visitan porque viene gente de muchísimos lados, del lado oeste, de zona sur, de zona norte, es el gran orgullo que tenemos. No nos limitamos solamente al partido de Quilmes. Le presento a la asesora legal, Claudia Tela. Acá conservamos las costumbres, las tradiciones y nos sentimos en familia, somos una verdadera familia. Gracias por ver el video. No, estuvimos el año pasado también. ¿Por esta fecha? Sí, sí, para esta fecha. Pero muy lindo. Interesante. Interesante porque hay de todo. La verdad es que mucho cuidado se hace, ¿no? No una reunión así, la gente la recone y tal, cosas así, pero acá no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.